¡Buenas veces! ¡Arrancan! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos! ¡Sólo por hoy! ¡Hoy! Lunes, primero de diciembre y empezamos con temblores. Así empezó el primero de diciembre. ¿Temblores? A las 2.50 de la mañana hubo una sacudida. No vaya a pensar que... Mucha gente dijo, ¡Ay, ya empezó el romance otra vez! No, no, no. Fue una sacudida aquí en El Defectuoso de 3.4 grados. Que tuvo su epicentro a dos kilómetros al noroeste de la Magdalena Contreras. ¡Ay, no es cierto, señor! Ya están dando los epicentros. Ya al rato en la esquina de tu casa va a haber un epicentro. Antes, bueno, se acostumbraba que allá en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, ¿en dónde más había epicentros? Sí, en Michoacán, ya dijimos. Esos eran los Chiapas, desde luego. Pero ahora, aquí en Álvaro Obregón. Y las temblorinas van a seguir porque... No es porque... Van a seguir los temblores porque a las 4 de la tarde va a haber una mega, mega, mega marcha por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, entre otras cosas, porque además el 1 de diciembre se cumplen los dos años, ¿no?, de la administración de Henry Monster, Peña Nieto. Bueno, esta mega, mega marcha va a ir del Zócalo, parte del Zócalo. Dicen que al ángel de la independencia... Hay bastantes rumores porque también hay algunos que nos dicen que quieren llegar hasta los Pinoles. Entonces, ustedes pónganse abusados para que no vayan a quedar atorados en algún lugar de la ciudad, sobre todo en el centro, que es donde se atora todo, ¿no? Todos los del programa, los que estamos aquí presentes, todos los que estamos aquí y desde aquí mandamos todos nuestros respetos y un abrazo muy cariñoso y fraternal a la familia de don Roberto Gómez Bolaños que en paz descanse. Aquí, mi Galería Mañanera. ¡Oraré! Usted perdone mis gritos y también mis insolencias Es que no puedo soportar la angustia que me da saber su ausencia Usted perdone y por favor no me lo tome de reproche Estoy hablando de usted después que la gocé Por tantas noches Imagínense que aquí todavía la sacudida de las 2.50 todavía permanece Y aquí dos compañeros nuestros parecían que estaban saliendo de junta del pan Aquí este Montana y... Y Montana y Helen Reunidas como usted las quería ver Helen y Montana Montana y Helen En un acto En dos actos En tres actos Oigan, aquí está nuestra Primera obra de arte que se titula ¿Qué manera de chispotearla? Este fin de semana Fue de liberaciones El sábado Un juez determinó que las 11 personas que fueron detenidas En las inmediaciones del Zócalo Luego de su participación en las manifestaciones de apoyo A los 43 normalistas de Ayotzinapa Eran inocentes Los 11 fueron trasladados a penales federales Acusados de delitos como Motín, homicidio, homicidio en grado de tentativa Asociación delictuosa Ninguno de los delitos pudo ser comprobado por el Ministerio Público Ojo, el Ministerio Público es todo un tema Y no se habla del Ministerio Público Bueno, ni los policías que los detuvieron aportaron pruebas Con los que habían inculpado a los detenidos Todos los liberados, todos Acusaron maltratos y hasta tortura De los policías Además de amenazas y humillaciones Es necesario recordar Que por los hechos que se dieron el 20 de noviembre En el Zócalo Las autoridades federales Incluido el presidente Henry Monster Peña Nieto Presidente de todos ustedes Declararon que minorías violentas Se aprovechaban de las manifestaciones pacíficas Cívicas y justificadas Para realizar desmanes Los actos vandálicos Se vieron Pero ninguno de los culpables fue detenido Y las autoridades prefirieron agarrar a quien se les puso enfrente Y llevárselos En otro hecho El viernes Cosa más o menos parecida Agentes de la PGR Detuvieron a otro alumno de la UNAM Se lo llevaron a la fuerza A la Seido No tenían Así lo dijeron Ni siquiera una orden de aprehensión Luego de retenerlo en la Seido Por varias horas Lo dejaron libre Porque no tenían elementos Para justificar la detención En estos dos casos La Procuraduría General de la República No ha podido justificar su trabajo Por muy cansados que estén Pero tienen que justificar su trabajo Y lo peor de todo es Que se da en el marco De la promoción De 10 medidas 10 De su presidente Henry Monster Peña Nieto Para garantizar El Estado de Derecho Con estas actuaciones De la PGR Se le puede Generar la confianza Que pide la autoridad Para que México cambie Que Montana y Helen Sigan con el baile ¡Órale! La tercera es la vencida Te lo juro por mi vida Y yo no soy de jura La tercera es la vencida Por más que cause una herida Imposible de cerrar La tercera es la vencida Aunque me arraste perdida Te voy a perdurar Es que voy a saludar al doctor La Rosa ya me había traído Ya esta luz de acá Ya dimos a luz Doctor Aquí tenemos otra obra de arte A su consideración Se titula Es que no le tienen paciencia Hoy Inicia el tercer año De la administración Del presidente De todos ustedes Y de Fernando Coca Henry Monster Peña Nieto Se cierra una etapa De colaboración Con los partidos políticos Y se abre una En la que la emergencia Por la inseguridad Ocupa toda la atención El primero y segundo año Estuvieron marcados Por la relación De Henry Monster Con los presidentes Del PAN Con Gustavo Madero Con el del PRD Que su zambrano Con ellos logró Que se aprobaran Las llamadas Reformas estructurales De gran calado Con las que dijeron En diferentes tonos Llegaría el mejor De los futuros Para México Así lo dijeron Con el PRD Lograron aprobar Una reforma fiscal Que es orgullo Del PRDismo nacional Que incrementó Los impuestos Y estrecharon El poder de compra De los consumidores Ahora Tenemos una economía Que crece muy poco Con los panistas Impusieron una reforma Energética Que dijeron Traería millones Y millones Y millones De dólares De inversión Poco Muy poco Hablaban de seguridad Pensaron Que si menciona El tema Pues entonces Lo de la violencia Iría desapareciendo ¿No? Todo Pues iba Más o menos Saliéndoles Pues a A A ¿Qué opinas? ¿Verdad? Hasta que llegó El escándalo De las ejecuciones Extrajudiciales En Tlatlaya Estado de México En donde soldados Ajusticiaron A 22 presuntos Delincuentes Todo fue revelado Por la agencia AP Y la revista Squire Latinoamérica Por ese hecho El gober Del Estado de México Eruviel El Chapitas En el momento Que sucedió Todo el asunto Felicitó al ejército Luego Luego Se comprobó La violación A los derechos Fundamentales De los Ejecutados No más Después de eso Nada más Ha hecho Mutis Silencio Total Lo peor Llegó el 26 Y el 27 De septiembre Las autoridades De Iguala Guerrero En colusión Con un grupo Criminal Asesinaron A seis personas 43 más Están desaparecidos La opinión Pública Nacional Internacional Se volcó En exigencias Para que a esos 43 jóvenes Normalistas Para que regresen Con vida El gobierno federal No atina A resolver este asunto Y ni con las Diez medidas Que propone Henry Monster Se ve salida Si fuera poco Todo lo anterior Está el escándalo Internacional Por la llamada Casa Blanca ¿Qué hizo Obama Señor? ¿Eh? ¿Qué hizo Obama? Obama Se encerró En su Casa Blanca Porque a él También tiene Una Casa Blanca Eso es lo que hizo Obama ¿A qué te referías Con qué hizo Obama? La Casa Blanca Señor Pues él Nada más Se deslindó Dijo Bueno Pues esta está aquí Mejor ponte de pie Para que pienses Otras cosas Está aquí El asunto De la Casa Blanca En México Es allá En las Lomas Y eso A mí no me corresponde Eso es lo que dijo Obama Inicia El tercer año De gobierno Y habrá elecciones ¿Cómo ven El futuro Chamacos? Del color de Obama ¡Órale! Otra obra de arte Que tenemos aquí A su consideración Todos sus movimientos Están fríamente calculados Esta es una información Que puede serles de utilidad El Instituto Nacional Electoral Está recordando Que el próximo 15 de enero Vence el plazo Para cambiar la credencial De elector El INE Dice que hay más De dos millones De personas Que tienen una credencial Que ya está vencida Y no han realizado El trámite Para cambiar su credencial Para votar Para realizar el trámite Están instalados 945 módulos Nada más Tomen en cuenta algo Si no tienen la credencial De elector vigente No podrán realizar Trámites Además Tampoco podrán votar En la elección Del primer domingo De junio Del año que viene Ya sabemos Que mucha gente No le interesa Ir a votar Pero la credencial Finalmente Es la única Credencial De identidad Que tenemos los mexicanos Ya alguna vez Ah pues ahora Con lo de los 10 puntos De tu presidente Henry Monster Habían dicho De la cédula de identidad Pero antes ¿Quién nos platicó? Pero no, no Nos platicó Me parece que Lujanvio Le había dicho A Rafael Sí, ¿verdad? A Rafael Cardona Es decir ¿Para qué Para qué nos arriesgamos Con lo de la cédula De identidad? Si con lo de la licencia Para Digo La credencial Para votar La gente Va y la pide La gente Va y la pide Ya sea Para votar Porque hay gente Que sí quiere votar Y de pronto Cambiar un cheque O gente Que no quiere votar Pero sí quiere Cambiar un cheque Y tiene que ir Por la credencial Entonces ¿Para qué haces El simulacro Más grande Cuando ya sabes Que la gente Va a ir por tortillas A la tortillería ¿No? ¿Qué ¿Qué feo será? ¿Se imaginan Ustedes sin credencial? ¿Qué horrible Se ha de sentir No poder elegir A su próximo representante? ¡Qué dolor! Pocos seres humanos Se levantan de eso ¡Órale! Oigan Muchachos En este momento Son las 6 de la mañana Con 43 Estamos transmitiendo Desde Foro TV El mañanero Está al aire Y por hoy Nadie Lo puede remediar ¡Órale!